Cuando cantas, yo canto con tu libertad Fundada la ciudad de Mérida, resultaba apropiado y muy fértil elegir un hospital El primer mayor, don Gaspas Suárez Ávila, en 1553, donó un terreno contiguo a su domicilio Y el ayuntamiento de la ciudad inició la construcción del edificio Ayudando con las aportaciones de los vecinos Así, el 18 de mayo de 1562, se eligió el hospital poniéndose por nombre Nuestra Señora del Rosario, está allá en la calle 61, con 60 La esquina ya no, donde está el Canto Morel, donde está la capilla de Nuestra Señora del Rosario Todo eso era este hospital atendido por los juaninos En otras poblaciones del interior del estado, se fundaron hospitales Atendiendo por los propios frailes Los casos más distinguidos pueden ser el de Maní, en 1564 Y uno que tenía por nombre, la Santa Vera Cruz En Valladolid, que se fundó en 1575 Los enfermos eran atendidos por el primer médico que hubo en Yucatán Que era Juan del Rey Cirujano militar, que había venido con el ejército de Francisco de Montejo Y fue uno de los primeros vecinos de la ciudad de Mérida Cuando falleció en 1580, los frailes franciscanos Siguieron atendiendo a los enfermos En 1607, se añadió una iglesia Que quedó ubicada en la esquina de la calle 61, con 58 Y que actualmente alberga al Museo de la Ciudad Esta es otra iglesia Para esta época, se agudizaban las carencias en el hospital Por lo que el obispo, Fray Gonzalo de Salazar Solicitó y consiguió en 1620 Que vinieran los religiosos de San Juan de Dios Ligeramente fue atendido por los franciscanos Pero después ya llegaron los famosos juaninos Para quienes edificó un convento en el resto del espacio disponible Del que estábamos hablando Este conjunto se entregó a los juaninos El 6 de diciembre de 1625 Y desde el entonces a este hospital De Nuestra Señora del Rosario Patrona de la ciudad de Mérida O de la provincia Pues se le empezó a llamar El hospital de San Juan de Dios En 1746 se construyó un albergue para los familiarios De los enfermos Este mesón fue convertido posteriormente en un hospital Exclusivo para frailes Hasta su expropiación y transformación En nuestro conocido cuartel de dragones Ahí pasó un tiempo el hospital Para monjes, para frailes Los juaninos estuvieron en posesión del hospital Hasta el 30 de mayo de 1821 Por obvias razones En que por decreto de las Cortes Españolas Se clausuró el convento Y el hospital se trasladó al ex convento de la Mejerado Quedando su sostenimiento a cargo del Ayuntamiento de Mérida Pero después Las autoridades republicanas optaron por devolvérselo a los juaninos Con bastante inteligencia Y el hospital volvió a su ubicación anterior El 7 de mayo de 1827 Bajo la dirección del doctor Alejo Dancourt Un hombre importante en la historia de la medicina En Yucatán La dependencia municipal del hospital estaba basada En las constituciones estatales y decretos derivados de ellas Desde 1824 hasta 1832 En que el gobierno del estado se hizo cargo del nosocomio Con la denominación de Hospital General de Mérida Otorgándose la dirección a don José Matilde Sanzores El que había dado la primera anestesia Al año siguiente Desde junio de 1833 El gobierno decretó la fundación de la escuela De cirugía práctica y medicina La cual comenzó a funcionar el primero de noviembre de este año A cargo del muy ilustre doctor Ignacio Badolugo Las clases de clínica y las operaciones quirúrgicas Se realizaban en el hospital En 1846 empezó a laborar como cirujano El doctor José María Tapan En septiembre de 1847 se hizo cargo de la dirección El doctor Badolugo Quien seguía siendo director de la escuela de medicina Pero a la muerte de este en 1853 Fue nombrado director Don Agustín Orán Precisamente Quien promovió y realizó el traslado Al edificio de la mejorada El 25 de junio de 1861 Al iniciar en 1862 El gobierno imperialista Orán renunció a la dirección Finales del 65 1865 Durante su estancia en Mérida La esperatriz Carlota visitó el hospital En un informe del año de 1866 Se mencionó Que había unas 200 personas internadas Pues era un lugar de mucho dolor Porque no había muchos recursos No había muchos recursos científicos La gente iba ya A mitigar un poco su situación En 1878 Con motivo de una epidemia de fiebre amarilla Que eran muy frecuentes Se instaló un lazareto en dicho local Como el número de pacientes dementes había aumentado Fue necesario que en 1880 Se destinara un departamento especial para ellos Que luego se convertiría Cuando vino Don Porfirio En la época de Don Miguel de Molina En el hospital Ayala Y es muy importante esto del lazareto Le voy a decir por qué Y al final lo vamos a ver Siempre que había una pandemia No una pandemia No una epidemia Porque no eran pandemias Había un solo lugar para llevar a los enfermos Yo creo que eso es más fácil de controlar Resulta que ahorita con el COVID Hay 5 o 6 lugares para poderlos llevar Y eso es más difícil de controlar A los enfermos Las medicinas Y los números Las estadísticas Pero en fin Correcto Las estadísticas Homen Selector Lo fifth Homen afoot